Se registró en Uruguay la noticia y es algo que afecta a Paraguay. ¿Se acuerdan del caso de los fondos mutuos Banalemán? Pasaron 19 años. El ex banquero José Peirano Basso fue arrestado en Uruguay luego de que la Corte Suprema de ese país rechazase un recurso de casación contra la extradición a Paraguay que había presentado su defensa. Peirano tiene que enfrentarse a la justicia de nuestro país por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones por 12.900.000 dólares. Todavía se desconocen los detalles de la fecha en la que debe concretarse el proceso para la extradición que solicitó el gobierno paraguayo. Mientras tanto, el ex banquero permanece detenido en la unidad de ingreso diagnóstico y derivación que está ubicada en Punta Rieles, en Montevideo, hasta que se coordine su llegada al país. El abogado de Peirano, Pablo Don Angelo, manifestó a los medios uruguayos que velará para que se respeten los derechos humanos de José Peirano Basso. Ellos eran los principales accionistas del Banco Alemán, con los fondos mutuos en Alemán y también con la colocación de dinero a través de sus oficinas en Paraguay en un banco en las Islas Caimán, el Trade and Commerce Bank, colocaciones no registradas en el sistema financiero formal de nuestro país. José Peirano Basso, ¿podría responder ante la justicia paraguaya entonces en un proceso y una investigación que se abrió en el país hace 19 años? La justicia uruguaya hizo lo que tenía que hacer, en definitiva, más allá de las discrepancias que hemos tenido a lo largo de estos procesos de extradición. Hay una sentencia firme que Uruguay tiene que cumplir y la va a cumplir como corresponde. Mi cliente, José Peirano, tuvo todas las garantías del debido proceso aquí en Uruguay y bueno, hay que cumplir la sentencia. Estamos, sí, preocupados y muy expectantes por lo que pueda pasar en Paraguay. Sobre todo, lo que más me preocupa es la protección de los derechos humanos de José, ¿verdad? ¿Desde punto de vista jurídico qué puede pasar? Bueno, allí en Paraguay la cuestión está meridianamente clara, es decir, el banco fue intervenido, el banco alemán fue intervenido, la intervención resultó con un saldo favorable al banco, es decir, que los activos dieron para cubrir los pasivos del banco, o sea, fue superavitaria. Las conductas que se le imputan tienen más de 20 años, es decir, que están prescriptas. Hay que comparecer en Paraguay, hacer valer estas cuestiones y bueno, ojalá pronto esté nuevamente aquí en Uruguay. Cuando menciona que hará lo posible para que se respeten los derechos humanos, ¿es que teme que pueda pasarle algo para ir a la cárcel? Bueno, Paraguay tiene la prisión de Tacumbú, que es una de las peores prisiones de Latinoamérica. Esperamos y entendemos que José Peirano no va a ser recluido en esa prisión, donde la violación de derechos humanos es cotidiana. Y bueno, Uruguay, por supuesto, estará vigilante de que se garanticen los derechos humanos de mi representado. ¡Gracias!